Hola chicas, ¿qué tal? Es la primera vez que les muestro cómo se ven puestas las banditas que elaboramos y adelante del video les voy a dejar cómo pueden hacer esta, les voy a dejar el tutorial espero que les guste y que les sirva y se ven muy lindas, ¿no? igual y las niñas se ven hermosísimas, pero bueno, yo quería moderarla y quería hacerme una, ¿por qué no? porque aunque ya soy mamá y soy señora, bueno la edad no define la juventud del alma, chicas, entonces ¿qué tal? ¿cómo lo ven? está medio hippie pero pues está linda, ¿no? bueno, para las que se atrevan a ponérselas, ya saben chicas aquí les dejo el tutorial de cómo pueden hacerla bueno chicas continuando con el video, lo que vamos a hacer es este tipo de florecitas pueden ocupar alguna telita que ya no les sirva, alguna playera alguna ropa que puedan reciclar vamos a ocupar una rosita de las que ya les he mostrado cómo pueden hacer con listón vamos a necesitar un listón o una cinta que la miden y se pueda amarrar en su cabeza y bueno como les digo vamos a ocupar tela yo aquí tengo esta tela esta es licra magali se llama así y yo he cortado una tira y esta tira la voy a doblar de esta manera y ahora voy a hacer cortes de este lado como si fuera como para hacer pétalitos lo voy a hacer en la parte de arriba y lo voy a hacer en la parte de abajo también y bueno me va a quedar así ya vieron van a hacer como pétalitos arriba y pétalitos abajo ahora lo que vamos a hacer es muy fácil vamos a tomar nuestra tela vamos a poner un poco de de silicón en la entrada en la orilla perdón y vamos a comenzar a enrollar doblamos a la mitad y empezamos a enrollar y así le hacemos vamos enrollando hasta formar como si fuera el botón de una rosa ya ven como va quedando de esta manera y ustedes deciden el tamaño que tan grande quieren sus sus floricitas y cuantas le quieren poner a su bandita ahora vamos a poner un poco de silicón en la parte de atrás y bueno yo voy a hacer presión aquí sobre mi sobre mi mesa de trabajo y voy a dejar que seque y bueno chicas aquí yo ya hice otra flor del mismo color otra rosita y tengo hechas otras más en diferentes colores y tamaños los colores a elección bueno ya saben son personales incluso hice esta tirita que es de puras como rositas la pegué sobre la misma tela y quedó linda también la puedo ocupar si no la ocupo ahorita la puedo ocupar y puedo ir recortando flor por flor y vamos a empezar a armar nuestra bandita bueno aquí tenemos nuestro listón en este caso yo escogí este de organza con brillo y vamos a empezar a armar nuestra bandita vamos a poner silicón en la parte de atrás de nuestra rosa y vamos a pegar en medio de esta manera y ahora vamos a tomar un colorcito en este caso tengo el color melón otra florecita y se lo voy a pegar al lado y luego esta otra y se la voy a pegar al lado ustedes ya le van acomodando ahí a su gusto por ejemplo voy a poner este color como menta y se lo voy a pegar acá esta otra color menta igual alternando vean que lindo se ve alternando los colores que queramos ocupar y por ejemplo aquí a los lados voy a poner las rosas más grandes que hicimos de este lado y ustedes se preguntarán va a quedar así nada más no chicas en la parte de atrás tenemos que poner pellón o fieltro para tapar la parte de atrás de nuestras flores y asegurar nuestro listón para que no se nos vaya a salir y así le seguimos hasta terminar de armar nuestra banda y chicas yo aquí ya le puse todas las flores que yo quería ahora solo despego y como ven es muy fácil entonces la parte de atrás nos queda así en esta parte de atrás nosotros vamos a recortar pellón y se lo vamos a pegar con mucho cuidado se lo vamos pegando vamos recortando tal vez circulito por circulito o también una tira que cubra todo ahorita le voy a poner el pellón y ya les muestro como queda y tarán chicas yo aquí ya le puse bien el pellón y miren como queda qué tal igual pueden usar como cinturón también queda padre para las nenas o bueno ya es imaginación de cada uno de ustedes pero qué tal esto va atado así a la cabeza y queda bien lindo la verdad incluso le pueden poner no sé unas plumitas algo y pues sobre todo muy económico esto es más que nada una coronita entonces está bien económica ahorita le voy a dar los últimos toques agregar algunos brillitos y bueno todas a su gusto chicas ya saben que Dios me las bendiga y les voy a mostrar la foto en la página de Facebook de imagina y crea tutoriales de moños y además portamoños y más si ya saben pueden mandar solicitud para entrar al grupo y con gusto las acepto chicas y aquí está la bandita y nos vemos en la próxima si Dios quiere gracias